A mí me gusta jugar mucho, jugar al picnic. Las escondidas con mis amigos. Lo que a mí más me gusta del juego es correr. A mí me gusta jugar con más niños. Me gusta más jugar con mis amigos porque cuando juego solo siento que... No es divertido. O sea, en grupo. Para mí el juego es divertirme y pasar tiempo con mis amigos. Cuando juego con mis juguetes yo empiezo a imaginar que uno tiene una cosa y el otro tiene otra cosa. Si es un juego que tú lo inventas es igual de divertido o hasta más. Yo creo que la música también puede ser un juego. El juego depende de tu creatividad. Cuando yo juego siento alegría. Cuando yo juego siento que puedo crear historias. Si tienen pelota que jueguen con la pelota. Si no tienen pelota, nada. Que vayan a buscar a sus amigos y que jueguen. Que empiezo gigante y ninja uo. A las escondidas, a las chapadas, a las escondichapadas. Y que hagan música. No. 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 No.